Siete años habían pasado desde que Nintendo lanzó su primer consola de cartuchos intercambiables al mercado. La Famicom se estaba quedando obsoleta y otras compañías comenzaron a atacar a la gran N con equipos de mejor tecnología. NEC había sido la primera con su TurboGrafx, pero las ventas de esta no hicieron ni un rasguño a la NES. SEGA era la única compañía capaz de enfrentar de forma directa a Nintendo y se pusieron manos a la obra a realizar su propia consola de 16 bits. Nintendo, aunque en un inicio se rehusaba a actualizar su tecnología, comenzó a sentir pasos muy de cerca y decidió tomar cartas en el asunto. Y así, continuó la historia. Yo soy Evermed y esto es la historia de Nintendo, duodécima parte. ¡Comenzamos! Con la primer consola de 16 bits por parte de NEC en escena, SEGA aprovechó también para actualizar su hardware y así poder competirle. A la TurboGrafx-16 en la parte técnica y de paso dejar en ridículo a los escasos 8 bits de la NES. SEGA ya había experimentado con tecnología de 16 bits con su serie de máquinas arcade SEGA System 16. Y viendo el éxito que tenían en aquel entonces computadoras como la Atari ST, decidieron que ese era el camino que deberían seguir. Masami Ichikawa, líder de desarrollo de hardware de SEGA, se puso manos a la obra a desarrollar la sucesora de la Master System. La decisión de incorporar un microprocesador de 16 bits a la máquina respondió a una necesidad de tener más eficiencia en porteo de juegos arcade a la nueva consola. En este punto, SEGA ya le ganaba la partida a la TurboGrafx, que a pesar de tener un sistema gráfico de 16 bits, aún conservaba un procesador de 8 bits similar a los de NES y Master System. Con este procesador de 16 bits, SEGA también intentaría crear un gran impacto en el mercado, pues la máquina podría crear mejores gráficos y experiencias de juego. Otra de las estrategias utilizadas por SEGA fue la de mantener un precio accesible para que la gente pudiera adquirir la consola. También se fijaron el objetivo de desarrollar juegos basados en el mercado americano, por lo cual contaron con un equipo de desarrollo con base en Estados Unidos. Y además, lanzaron fuertes campañas de publicidad. La nueva consola de 16 bits fue anunciada en 1988 en la revista de juegos japonesa BIP. En ese entonces, el proyecto tenía el nombre clave de Mark V, pero la gente de SEGA sintió la necesidad de cambiarle el nombre por algo que sonara mejor. Luego de revisar más de 300 propuestas, la Mark V fue bautizada finalmente como Mega Drive. Yamauchi comenzó a ver el panorama que se estaba planteando y puso a su equipo a crear una sucesora digna para la Famicom, aunque no los apresuró demasiado. Yamauchi creía que la NES podría competirle fácilmente a la Mega Drive, ya que realmente la diferencia entre 8 y 16 bits no era demasiado grande. Además, confiaba en la fidelidad de sus usuarios. Lento pero cauteloso, Yamauchi ponía las fichas en su lugar. El encargado de diseñar la nueva consola sería Masayuki Wemura, quien también había diseñado la Famicom años atrás. Fue en este mismo año, 1988, cuando Nintendo formó alianza con Sony, quien estaría a cargo del chip de audio de la Super Nintendo. Y también colaboraría en conjunto con Nintendo en realizar una tecnología de CD-ROM que se incluiría en la consola años más tarde, cuando esta tecnología estuviera lista. Mientras Nintendo continuaba con el desarrollo de su consola, SEGA ya tenía todo listo, y el 29 de octubre de ese mismo año, lanzó su flamante consola de 16 bits en Japón. SEGA tuvo dos años completos sin real competencia. Su consola podía mostrar 64 colores por segundo y más de 80 imágenes en movimiento. Nintendo en un inicio pensó que la diferencia entre solo 8 y 16 bits sería casi nula, pero detalles como la cantidad de colores o sprites en pantalla comenzaron a atraer la atención de desarrolladores y jugadores. SEGA además trajo con su nueva consola un gran catálogo de juegos. Afterburner, el mítico Hang-On y Altered Beast son algunos juegos con los que SEGA intentó robar la atención de la gente. Gráficamente, lucían impresionantes. Pero la estocada final la daría a Yuji Naka, quien diseñaría un nuevo personaje que llegaría a convertirse en la mascota definitiva de SEGA. Originalmente concebido como un conejo que agarraba con sus orejas a los enemigos, la idea finalmente mutó a un erizo que atravesaba los escenarios del juego a toda velocidad. Sonic había nacido y se convirtió en el primer rival real que tuvo el fontanero de la gran N. Sonic no solo llegó a la Mega Drive, también llegó a la Master System y a la Game Gear, porteado de una forma casi perfecta. SEGA sabía que llegar al público que tenía Nintendo ya acaparado era una tarea casi imposible, por lo cual SEGA buscó agrandar el mercado. Si Nintendo iba en busca de los jugadores de 10 años, SEGA iría por los hermanos mayores de estos. El liderazgo de Nintendo comenzó a verse en peligro. Mega Drive no dejaba de vender y las Freeparties poco a poco comenzaron a fugarse a la competencia. Yamauchi finalmente vio necesario tomar cartas en el asunto y apresurar el desarrollo de la sucesora de la FAMICO. La consola debería estar terminada en tiempo récord y los mejores ingenieros de la compañía de Tokio se encontraban trabajando en ella. El mundo quería saber qué estaba haciendo la gran N para frenar a SEGA, pero como de costumbre, Nintendo no soltaba ninguna información. Comenzaban los primeros rumores sobre una paleta de colores de más de 32.000 tonalidades y de un sonido brutal gracias al chip de sonido diseñado por Sony. Las ansias de los seguidores crecían. Sin embargo, Nintendo seguía sin dar una fecha de lanzamiento definitiva. Aunque el proyecto era apresurado, querían que la consola saliera en buena forma y que todo estuviera en su lugar. En medio de la gran presión de los medios, se dio la fecha definitiva de salida. Verano u otoño de 1990. Aún con una fecha de lanzamiento un tanto lejana, SEGA lanzaba en 1989 su consola en Estados Unidos con el nombre de SEGA Genesis. Los motivos del cambio del nombre no son conocidos con totalidad, pero se habla de una disputa de nombres, pues el nombre de Mega Drive o un nombre similar ya estaba registrado anteriormente en Estados Unidos. Viendo el éxito de Sonic en Japón y las buenas reseñas por parte de la prensa, se decidió incluir al juego junto a la consola. La SEGA Genesis comenzó a ser todo un éxito también en Estados Unidos. Yemauchi trataba de calmar a sus seguidores, diciéndoles que no cometieran un error, refiriéndose a que no compraran la consola de la competencia y esperaran a la nueva consola de Nintendo que ya estaba a casi nada de lanzarse. Pasó un año y la Super Famicom estuvo lista a tiempo. El 21 de noviembre de 1990 salió a la venta en Japón. 25.000 yenes de la época costaba, un precio relativamente accesible. El equipo de desarrollo de Nintendo se las arregló para que la nueva máquina contara con mejores prestaciones que la consola de SEGA en algunos apartados, entre estos mejor paleta de colores y mejor sonido. El cerebro de la bestia, como se le conoció en algunos países, llegó junto con Super Mario World de Shigeru Miyamoto. Con un Mario con más habilidades, 96 mundos por descubrir y nuevos personajes y mecánicas como Yoshi, el juego comenzó a traer de nueva cuenta las miradas de muchos jugadores. Pero Super Mario World no fue el único título de lanzamiento. Nintendo también lanzó ese mismo día F-Zero, un juego que mostraba las capacidades tridimensionales de la consola. El famoso modo 7 que daba un efecto de profundidad poco antes visto. Resultó también ser toda una sensación. Y al poco tiempo se lanzarían títulos como Super Soccer, World League Basketball o Pilot Wings. La batalla había comenzado. La Super Famicom causó tanto revuelo el día de su lanzamiento en el país del sol naciente, que el día posterior al lanzamiento de la consola, las tiendas tuvieron que cerrar, por los destrozos que ocasionaron todas las personas que no pudieron conseguir una Super Famicom. Pocos meses después, el 23 de agosto de 1991, la Super Nintendo fue lanzada en Estados Unidos. La consola llegó con un ligero rediseño. Las esquinas de la consola se acentuaron y el color de los botones del control se cambió a morado y violeta. Fue en este año que Nintendo lanzaría una de las mayores joyas creadas para la consola. The Legend of Zelda A Link to the Past. El ritmo de lanzamiento de juegos entre ambas consolas era algo disparo. Sega solía lanzar títulos notables cada pocos meses, mientras que Nintendo se centraba en sacar juegos sobresalientes prácticamente cada año. Querías tener más juegos, entonces la Sega Genesis era para ti. Pero si querías tener los mejores exclusivos, tenías que hacerte con una Super Nintendo y esperar a la próxima joya de la compañía. Pero durante el tiempo en que Nintendo dejó a la Genesis sin competencia, muchas cosas habían pasado. La Gran N había perdido gran parte de su monopolio. Varios contratos de exclusividad se perdieron, y fueron muchos los juegos que se lanzaron para las consolas de Sega y Nintendo al mismo tiempo. La pelea entre quien tenía la mejor adaptación de cualquier título sería interminable entre los fans de ambas compañías. Y eso en un tiempo donde Internet aún no se popularizaba. Pero justo en el año de 1991, Sega decidió lanzar un proyecto en el cual se encontraba trabajando prácticamente desde que la Mega Drive se lanzó a la venta. El Mega CD. El cual dotaba a la consola de la capacidad de leer CD-ROMs. Sega pensó que los cartuchos comenzaban a sentirse limitados, y con este editamento intentaría darle a sus juegos mayor capacidad de almacenamiento. Y no solo eso, el añadido incluía un procesador que permitía la utilización de videos e imágenes reales. Así como un sonido digital. Nintendo ya se encontraba trabajando en algo similar desde que comenzó el desarrollo de la Super Nintendo en conjunto con Sony. Pero el resultado del arriesgado lanzamiento de Sega cambió totalmente el panorama de la guerra de consolas. Llegamos a finales de 1991. Sega se posiciona como ganador en América por muy pop, mientras que Nintendo mantiene el liderazgo en Japón. Aún con el territorio europeo en lista de espera, la guerra de consolas no había hecho más que iniciar. La continuación de esta la veremos en la próxima entrega de la historia de Nintendo. Yo soy Evermed, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.